Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para frenos, nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para frenos, nacional. Informes, info arroba nacional frenos punto com punto ar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra velada de Te Cuento y Te Canto. Hoy tenemos la visita del señor Daniel, un autor, compositor de hace mucho tiempo. Tal cual, eso sí. ¿Cuánto hace que compones? El hermoso tema que escuché, ¿eh? Dale, muchas gracias. Antes que nada, agradezco la oportunidad de estar acá en tu programa. Y vengo componiendo desde los 17. 17 años. 17 años. Ya hace 4 años esto. Bastante, claro. Por ahí. Pero decime una cosa, Daniel, ¿siempre me cantás temas tuyos o haces cover cuando vas a hacer algún show? Anteriormente estuve haciendo cover, pero ahora estoy encarando un nuevo proyecto y dije, no, voy a hacer canciones mías. Entonces estoy trabajando mucho con mis canciones. Y decime algo, el tema de grabación, ¿tenés algo así en vista como para grabar discos? No, todavía nada. Y muy de a poco, ¿viste? Estoy haciendo un demo a pulmón, muy poco. Voy grabando 4 canciones. En realidad quiero completar el disco, pero cuesta, cuesta un poco. Es una carga un poco difícil. Y sí, yo creo que es muy difícil. Pero con perseverancia y entusiasmo y ganas, creo que se puede llegar a lograr, a llegar a algo. Y vivir de la música que es el sueño del pibe. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar, creo que sí, sí. Bueno, decime una cosa, el tema que trajiste es tuyo, por supuesto. Es mío, sí, sí. Hablamos un poco de él, de qué se trata, cuándo lo hiciste, por qué lo hiciste. Estar enamorado otra vez, es el título de la canción. ¿Cuánto hace que compusiste esto? Y esto lo compuse hace 3 años atrás. Estaba pasando por un buen momento y aproveché la situación para escribir esta canción. No hace falta que digas un buen momento amoroso porque... ¿Y después qué pasó? Quedó la canción y ya la amorosa no está. Para ese amor que se fue, después vinieron muchas canciones más. Ah, siempre para la misma persona. No para la misma persona, pero para la persona que se fue, hay una canción dedicada. Pero esto, la canción, estar enamorado otra vez, quedó en ese momento que estuvimos saliendo. Ah, claro. Mirá vos. Es así. Así que te quedó prendido eso. Exacto. Digo estar enamorado otra vez porque no es la primera vez que estoy enamorado. Uno se puede enamorar muchas veces. Sí, por supuesto. Por supuesto, por qué no. Lo que cuesta por ahí es encontrar justo a la persona que te cambie ese parecer. Está bien. Y este tema lo compusiste en base a esa persona. Exacto. Lindo tema. Muy lindo tema. Bueno, muchas gracias. Tratá de apuntar siempre a lo que son temas tuyos. O sea, hacer las cosas paralelas. Pero siempre trataré de apuntar un poco a lo tuyo porque en definitiva lo que va a triunfar son los temas tuyos. Tú o... No, yo pensaba en eso también, ¿viste? Sí, sí. En vez de estar haciendo cover, tomé un poquito de confianza y digo, no, voy a cantar canciones mías también. También, también. Hasta que te conozcan. Claro, que me conozca un poco. Sí, es difícil. Por eso llega muy poco, pero... Tal cual. Es cuestión de esperar y estar preparado. Tal cual. Es así. Antes de ir al tema, nosotros siempre entregamos un recordatorio como para que lo tengan de recuerdo el día de mañana. Sí, que pasamos acá por Te Cuento y Te Canto, ¿no? Te Cuento y Te Canto lo pones ahí en la pared, en tu pieza, donde vos quieras. Bueno, muchas gracias por el recordatorio. Lo voy a guardar muy... No, no, es para eso. Está bien. La única intención. Bueno, entonces el tema se llama... Estar enamorado otra vez. Sergio, ¿estamos preparados por escucharlo? Sí, ¿no? Por el señor Danel. Gracias por venir, Danel. Muchas gracias a ustedes. Después me vas a explicar el tema del nombre, porque no me quedó claro. Bueno, bueno, está bien. Otro momento. Vamos a seguir cuando quieras. Dale. Basta un poco de música. Tú no creías, mi amor, que te iba a extrañar, y yo no creía que iba a extrañarte tanto. ¿Cómo hacer para decirte que de todas las pieles que rozaron mi cuerpo, prefiero más tu piel? Como decirte que disfruté a mi lado el extrañarte, porque sé que pronto voy a estar en tus brazos. El amor dejó alguna vez mil heridas en mí, creí que ya no podía estar enamorado otra vez. Te diste cuenta que mi amor está lleno de tu persona, y en mis ojos se nota. Cuando pienso y hablo de ti, hoy tus caricias y tus besos, hizo falta este lugar para compartirlo contigo. Pienso traerte la próxima vez. ¿Cómo decirte que disfruté a mi lado el extrañarte, porque sé que pronto voy a estar en tus brazos? El amor dejó alguna vez mil heridas en mí, creí que ya no podía estar enamorado otra vez. ¿Cómo decirte que disfruté a mi lado el extrañarte, porque sé que pronto voy a estar en tus brazos? El amor dejó alguna vez mil heridas en mí, creí que ya no podía estar enamorado otra vez. La verdad es que disfruté a mi lado el extrañarte, porque sé que disfruté a mi lado el extrañarte, porque sé que no podía estar enamorado otra vez. momentos, sin nada planear, sin nada pensar, siguiendo caminos, sin picar destino, guiando el delirio, la mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna, tras el manto de bruma, de mi casa aventura.